¿Qué es la economía de plata? También, de alguna manera, la salud, que es uno de los sectores más de moda en este momento por razones evidentes. Entonces, Iñaki, vamos a ir al grano. Empieza por contarnos qué es lo que estás haciendo ahora mismo, en qué estás metido. Vale, pues como bien has dicho, ahora hay un boom en todo lo que tiene que ver con la tecnología y personas mayores, está claro. Todos somos conscientes de que hasta ahora quizás el sector de mayores no estaba muy atendido a través de tecnología. Siempre, bueno, se ha hablado de la famosa brecha generacional por la que estos mayores no saben tecnología, no la manejan, no la entienden, le tienen miedo. Y esa posible brecha tecnológica se ha esgrimido como un medio, como mucha gente usa también la LOPD, no famosa, para decir, no, no, esto, la tecnología con mayores no lo entienden. También, sobre todo, yo suelo decir que la brecha generacional suele estar alrededor, es decir, suelen ser los familiares o los profesionales los que dicen, buf, que en algún caso tampoco son muy tecnológicos. Y en otro caso dicen, buf, qué marrón, me va a tocar hacer a mí ahora cosas de manera diferente, como algo no funcione me van a llamar. Entonces, esto es lo que ha llevado a que hasta ahora se les haya negado la tecnología a las personas mayores. Tecnología tan básica que ahora mismo estamos viendo que hay gente en residencias que no puede salir o en sus casas que no puede salir y no están pudiendo hacer videollamadas con sus familiares. O sea, cuando dices, joder, aquí llevamos haciendo videollamadas 10 años, ¿cuánto tiempo hace que empezamos a usar Skype? Pues a ellos se les ha negado esa posibilidad. Y quien habla de eso habla de telemedicina, también lo has mencionado tú, salud. La medicina sigue siendo, a día de hoy, que yo voy a un ambulatorio y que ahí me toman unas mediciones y que me dicen qué tal estoy y me mandan una receta y me voy a la farmacia. Pero todo, de nuevo, exclusivamente presencial. Con lo cual, obviamente, nosotros ya llevamos unos años dentro de Ideable, pues tenemos una división y un producto que se llama Cuido, que ya llevamos años, pues haciendo un poco casi de apostolando, ¿no? Ahí predicando en el desierto de decir, hombre, la tecnología nos permite hacer las cosas de manera diferente, nos permite monitorizar la salud, nos permite hacer videollamadas para ver qué tal están esas personas, su casa o un centro. Nos permite hacer muchísimas cosas y cada vez más. Y sin embargo, el sector hasta ahora ha sido, ya no solo, quizás el COVID está influyendo, pero hasta hace un año, yo creo, más o menos, el sector todavía era bastante reticente. Uno de los ámbitos en los que nosotros vimos, que la tecnología sí que era ya más aceptada, por ejemplo, eran aspectos como la estimulación cognitiva, ¿no? Saber si una persona, pues más o menos, anda bien de cabeza o no, ¿no? Hay multitud de problemas, ¿no? Demencias, Alzheimer, deterioro cognitivo, que ya a través de los juegos en pantallas táctiles se empezaba a percibir que podían ser útiles, ¿no? Y entonces ahí sí que hubo ya una pequeña penetración de tecnología en este sector. Pero desde hace un año ahora es cuando sí que yo creo que están ocurriendo varias cosas. Una, que la tecnología se ha democratizado muchísimo, es decir, hay un montón de dispositivos que han abaratado mucho sus costes. E incluso el despliegue de redes 3G, 4G, luego va a llegar 5G, ha hecho que se llegue a Internet, con Internet, a cualquier sitio. Antes la primera pregunta hace años cuando empezamos a hablar nosotros de esto era, pero claro, aquí no hay Wi-Fi o hay que poner Wi-Fi en los domicilios. Ya tienes la primera barrera complicada, ¿no? A día de hoy puede que no haga falta ni poner nada. Tú te vas con un tablet o con un dispositivo que ya está conectado con una SIM de datos y ya estás conectado a una buena velocidad, ¿no? Entonces, esto ha ido haciendo, esto y el cambio generacional también a algunos gestores, en algunas empresas que ven que efectivamente la transformación digital está llegando a todo y a esto, ¿no? Dicen, hombre, ¿por qué a esto no? Es decir, si yo ya el banco lo manejo desde casa, si mis familiares ya, la gente un poco más joven, está jugando online, está haciendo todo online, hasta la salud. La salud hasta hace poco parece también de nuevo que no, pero mira, sacó Sanita, sacó su plataforma Blua y entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente empezó a ver, hombre, pues es verdad, se puede hacer una videollamada con el médico. Pero, jolín, que hasta ahora parecía que no, pues cuando Sanita se ha puesto por ello y ya de pronto todo el mundo se volvió loco y dijo, necesitamos una app de medicina. Se ha ido, digamos, madurando un poco el mercado de tal manera que este sector de mayores ya empezaba a ser un poco más permeable también a tecnología. ¿Y qué ha ocurrido con el COVID? Pues que esto ya ha explotado. Es decir, tenemos un montón de gente que no podemos atender porque no pueden salir de casa, porque no pueden salir de su centro, no pueden ir los médicos a ver qué tal se encuentran, porque no podemos enviar la información a través de una plataforma online que nos diga cómo están a nivel de salud, monitorizándoles, porque no podemos hacer videollamada con ellos para ver cómo están, porque no pueden incluso desde casa hacer terapias de estimulación cognitiva para hacer un entrenamiento mental y detectar un posible deterioro cognitivo. ¿Por qué no? Bueno, pues porque hasta ahora no nos hemos puesto ahí. Pero bueno, nosotros ya llevábamos unos años trabajando en ello y ahora es cuando todo esto efectivamente está explotando. Cuando ahora la gente nos dice, joven, tenemos monitorización. Estimulación cognitiva online, incluso otros campos en los que estamos trabajando ya. La monitorización incluso de cómo está la persona en su domicilio simplemente de manera incluso no intrusiva en su funcionamiento diario. La persona se está levantando a las horas que debe, está, parece que alimentándose bien, e incluso cosas que ahora mismo la gente se replantea, ¿no? Todos pensamos un poco en mayores y pensamos en el medallón famoso, ¿no? De teleasistencia, ¿no? Que a día de hoy sigue siendo casi un teléfono. Es un teléfono realmente. Tú llamas y al otro lado hay un teléfono y cuando te llaman desde allí tú estás en un teléfono y de nuevo hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no llevar encima un smartphone u otro dispositivo que nos permita también controlar la seguridad de esta persona cuando va por la calle? No hace falta, es decir, podemos llevar un reloj para comunicar, podemos llevar un móvil encima. Claro, todas estas preguntas están explotando ahora, ¿no? Hasta ahora ha sido más complicado, pero ahora están explotando. Nos has contado muchas cosas a la vez. Sí. Por una parte nos has hablado de videollamadas. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende bien, ¿no? Videollamadas que normalmente en una residencia se hacen con una tablet o algo parecido, ¿verdad? Sí, se pueden hacer con una tablet, se pueden hacer hasta con un ordenador. También pensemos que incluso en las residencias estas personas tienen asistentes que están trabajando con ellos y que hasta en un ordenador se lo ponen delante, aunque sea un Skype, pues mira, dime cuál es la dirección de tu hijo o de tu hija y yo te pongo en contacto y listo. No necesitamos realmente una gran complejidad, pero donde incluso uno puede hacer tus propios programas de videollamada, que salga la foto de tu familia, le das a la foto y esa persona te contesta en un móvil, ¿no? Eso ya se puede hacer desde hace años. Vale, en segundo lugar, nos has hablado de la estimulación cognitiva. Sí, la estimulación cognitiva, bueno, al final... Yo creo que hay que explicarlo un poco porque no todo el mundo lo sabe. Pues lo desarrollamos, lo desarrollamos. El otro día incluso creo que ya estuvo hablando Urchi, creo recordar también de este tema, que son juegos. Es decir, la estimulación cognitiva es jugar. A nosotros, a todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el caso de los mayores? En el caso de los mayores, los juegos pueden tener además algo más que el aspecto lúdico, que no es poco. Es decir, que ya tener una persona motivada, una persona mayor que puede vivir sola, fíjate en estas circunstancias, no puede salir de casa, que va a estar abandonada continuamente solo mirando la televisión, entonces ya tiene un aspecto motivacional que el jugará, ¿no? Entonces, eso ya suma. Pero luego, aparte, mientras la persona está jugando, si somos capaces de ver qué tal juega, si sigue jugando igual de bien, y si empieza a empeorar, empieza a jugar cada vez peor, eso ya nos da una pista de que, bueno, podemos tener un problema mental, ¿no? Además, los juegos puede haber de diferentes ámbitos. Nosotros solemos decir que cada juego, en nuestro caso, en nuestra plataforma incluido, tenemos una plataforma de estimulación cognitiva porque tenemos juegos que trabajan lenguaje, tenemos juegos que trabajan memoria, tenemos juegos que trabajan cálculos matemáticos, tenemos juegos que trabajan funciones ejecutivas o aspectos de la vida diaria. Entonces, tú trabajas con diferentes juegos que son variados, entonces al mayor le gusta porque cada cosa es diferente, pero cada uno trabaja una capacidad mental. Con lo cual, puedes llegar incluso a decir, esta persona puede estar desarrollando un deterioro cognitivo que es mayor en la capacidad de la memoria. Entonces, vas dando esas pistas y una organización de cuidado, por ejemplo, de teleasistencia, que esté ofreciendo estimulación cognitiva a sus usuarios, va a decir, ojo, que Pepita puede estar desarrollando un deterioro cognitivo. Vamos ya a trabajar directamente con esta persona, a lo mejor con un neuropsicólogo. Pero tenemos ya esa pista. Hacemos entrenamiento, como el que entrena físico, entrenamiento mental. Y podemos detectar posible deterioro cognitivo, aunque esté en casa, a través de un tablet. Sí, sí, sí. Vale. Y este es el segundo aspecto que has comentado y el tercero sería el de la telemedicina, la detección de las constantes vitales, etcétera, de las personas a distancia, ¿verdad? Sí, este es el tercero y podríamos hablar luego hasta de un cuarto, de un quinto, de un sexto, ¿no? Ahora que pone un tope en algún sitio. Eso es. Sí, sí, no. Realmente da para mucho. Pero centrándonos en este, que también es muy directo, al final las personas mayores, según vamos teniendo más años, vamos desarrollando patologías, cronicidades, pues es habitual poder desarrollar una posible diabetes o ser hipertenso, ¿no? O incluso problemas de movilidad. Ahora mismo, muy relacionado con el COVID está el tema del oxígeno en sangre, gente que tiene problemas pulmonares, entonces no tiene oxígeno suficiente, saber cuánto caminan, cómo están de oxígeno en sangre, de capacidad pulmonar. Todas estas cosas son inherentes al cuidado de una persona mayor. Ocurre. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que seamos capaces de que estas personas sean autosuficientes para tomarse sus medidas y enviarlas, o que vengan profesionales al domicilio, que les tomen esas medidas y las envíen a una plataforma, o incluso en residencia, que hay enfermeras que estén haciendo rondas por todas las habitaciones, les vas tomando las variables que les corresponde a cada uno, porque a lo mejor alguno no necesita, por ejemplo, el azúcar, porque está bien. Les van tomando todas sus variables y entonces, en la plataforma, si por cada paciente tenemos establecido cuáles son sus valores, límite, porque al final cada patología nos lleva a tener que variar, ¿no? Esos límites. No es lo mismo tener la tensión alta para un hipertenso que para alguien que no lo es. Entonces, si cuando metemos los datos, obviamente nos sale un chihuato y nos dice, atención, esta persona se nos está descompensando, no hace falta que el médico esté continuamente visitando a esos pacientes, sino que ya le salta en la plataforma las alertas y le dice, se nos está descompensando, repita, podemos llamar, podemos hacer incluso una videollamada al centro y decir, ¿qué dosis estamos dando de medicación? Vamos a cambiarlo, esta persona la tenemos que derivar a un centro porque está entrando en una posible crisis, eso se puede hacer, ya no hace falta. De nuevo, ciencia ficción, de hecho hay dispositivos médicos reconocidos que te miden incluso muchas de estas variables y te las envían directamente a ese tablet que lo mandan a la nube, es decir, eso ya está. Entonces, telemedicina, otro ámbito en el que hay mucho que poder hacer. Vale. Y entonces, todo esto nos estabas contando que hasta ahora existía pero estaba durmiente. Sí, la gente no se le acababa de creer mucho, yo sigo insistiendo en que esto obedece seguramente sobre todo a la resistencia al cambio, es decir, hablamos de un ámbito poco tecnológico hasta ahora donde lo vemos en la sanidad también, es decir, hablamos de telemedicina, ¿por qué no está, digamos, extendido a lo bestia la telemedicina cuando realmente la tecnología ya lo está. Pues hay que cambiar metodologías, hay que cambiar organizaciones. En alto la transformación digital conlleva un cambio en la organización de una entidad, ¿no? Claro, es difícil, es difícil, sobre todo entiendo en entidades públicas donde cambiar determinadas dinámicas cuesta más, Quizás en la privada es más fácil porque hay un señor que dice, esto se hace así porque yo lo digo y punto, ¿no? Pero cuesta, cuesta y hay un poco también de eso, de miedo a la tecnología, nosotros lo percibimos, ya no es un miedo del familiar o del mayor, es un miedo de la organización, es decir, vamos a digitalizar datos, ¿cómo va a funcionar esto? En muchos casos, los propios cuidadores, las personas cuidadoras son muy poco tecnológicos, entonces dicen, o sea, ¿y esto cómo lo voy a saber manejar yo? Pero realmente las posibilidades que nos da son infinitas y llegarían incluso a unos de esos punto 4, punto 5 que te decía antes, ¿no? Que van un poco en la línea de saber qué ocurre con una persona cuando no estamos. Si una persona está en su casa y sabemos qué ocurre a través de su vida diaria normal. Es decir, Iñaki, que en la adopción de tecnología en las residencias fundamentalmente estábamos en la fase cero todavía. Sí, bueno, realmente en las residencias... La cero punto cero, para dejarlo claro, ¿no? Sí, bueno, en las residencias y fuera, es decir, en toda la prestación de cuidados a personas mayores hay muy poca adopción de tecnología. La única tecnología que había adoptada era los propios ERPs, entre comillas, que requieren estas empresas, ¿no? Al final sí que hay algún ERP para gestión de residencias que es puramente, vamos a decir, de gestión de nóminas, de personal, de gastos, etcétera, y lo mismo un poco a nivel de gestión a domicilio, ¿no? El poder controlar quiénes son los cuidadores, a qué hora llegan, qué tareas han realizado, lo que sería pura gestión, pero a partir de ahí, poco. Y además en residencias yo creo que pasó algo y es que lo intentaron en su día poniendo ordenadores en muchas residencias, ¿no? Vamos a poner ordenadores, vamos a ir a internet con los mayores, pero claro, los ordenadores no es fácil de usar, o sea, tú ponle una persona mayor con un Windows de hace 10 años y enséñale cómo se mueve un ratón, o sea, necesitas una formación de uso de ratón, ¿qué es internet? ¿qué es navegar? Y encima, antes tenías hasta que acertar en el dominio exactamente, no es como ahora que pones cualquier cosa y Google ya te acaba llegando bastante fácil. Ponte en ese momento a hacer esa formación online, ¿qué pasa? Que la gente se descolgaba, la gente decía, pues esto, yo no llego a esta velocidad y ¿qué pasó? Que muchas de esas inversiones en ordenadores pues están cogiendo polvo, entonces el único intento que hicieron en su día dijeron, hemos gastado un montón de dinero y no ha servido para nada, tecnología, vale, entonces se quedaron un poco con esa copla, ¿no? Y sí, realmente el sector está muy en el 0.0 todavía. Entonces, hay hubo ese, digamos que hubo ese, el objetivo era bueno pero el medio no fue el correcto, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Iñaki, ahora ves que sí que hay dispositivos mucho más usables por parte de las personas mayores, ¿no? Sí, hay dispositivos mucho más usables e incluso hay algunas de estas casos de uso que hemos dicho antes, en muchos casos tampoco necesitan incluso del usuario, es decir, para monitorizar su salud, realmente el dispositivo lo puede llevar la enfermera, ¿no? Pero en otros casos nosotros solemos abogar mucho, sobre todo para gente que no usaba antes tecnología y por tema de visibilidad, pues quizás por un tablet, ¿no? Un tablet es una pantalla táctil, asequible, vamos a decir, con suficientemente grande en 10 pulgadas como para poder manejarlo, ver todo en grande. Nosotros, por ejemplo, la parte de juegos solemos recomendar que el mínimo sea una tablet de 10 pulgadas, ¿no? Por esto mismo, porque quizás incluso luego en un móvil es demasiado pequeño. También solemos ir a un perfil de gente porque aquí hablamos de Silver Economy, pero Silver Economy ya es que es cualquier cosa. Silver Economy le llaman a una persona cerca de los 60 años igual que una persona de 90. Tú fíjate lo heterogéneo que es eso de Silver Economy, que podemos estar hablando lo mismo de unas personas que quieren hacer turismo que de otras personas que están en su casa y que necesitan un cuidado muy cercano. Entonces nosotros solemos incidir más en personas con cierto grado de dependencia. Ya necesitan cuidados. Nos centramos mucho en eso. Y esta gente, pues a nivel de visibilidad también es complicado, ¿no? El manejar un móvil, poder jugar en él, interactuar. El tablet es interesante en ese sentido. Pero por otro lado hay casos de uso, como te decía, donde el mayor realmente no necesita usar tecnología. Y ese punto 4 en el que te mencionaba antes, ¿no? La monitorización de la actividad. Eso también nos va a dar mucha información de cómo está una persona que puede necesitar ya cuidado. Entonces, vosotros habéis abogado por el uso de tablets, veis más posibilidades en el tablet y además habéis hecho algún desarrollo sobre lo que es una tablet, ¿no? Habéis, no sé cómo decirlo, habéis modificado, habéis mejorado, habéis... ¿En qué punto habéis estado tocando las tablets para hacerlas más asequibles a mayores? Nosotros lo que desarrollamos normalmente dependiendo de... Al final nosotros desarrollamos siempre trabajamos en el B2B. Es decir, nuestro cliente no son familias ni personas mayores, excepto la única línea que tenemos que va al B2C es la de estimulación cognitiva. Nosotros en estimulacion-cognitiva.es la gente puede entrar y puede contratar para sus familiares el que hagan estimulación cognitiva. Pero nuestro cliente habitual es el B2B, son empresas de teleasistencia, de asistencia a domicilio, incluso entidades públicas o centros de día y residencias. Y en este caso, cuando se necesita que esas personas interactúen con el sistema, normalmente lo que hacemos, que en cuido ya tenemos, pero a veces también hacemos a medida, es diseñar normalmente launchers, por ejemplo, en Android. Solemos usar Android porque al final si sus antables específicamente solo para este servicio, el coste de iPads no justifica, vamos, el ir a iOS no es por otra cosa. Y aunque sí que solemos recomendar a Android de gama que sean un poco altas, tipo Samsung, de Novos y demás, que sean mínimamente robustos. Y a partir de ahí solemos desarrollar launchers que encapsulan un poco el funcionamiento. ¿Qué es un launcher? El launcher es un programa de Android que lo que hace es sustituir al escritorio habitual. Cuando tú enciendes Android te sale un escritorio que es el suyo y buscas tu programa. Nosotros a veces lo que desarrollamos es un launcher que se pone en lugar de y entonces cuando arrancas el tablet lo que ves es lo que nosotros queremos que veas. Y ahí ya tienes botones grandes, ahí ya tienes imágenes grandes, ahí es todo más intuitivo y no te puedes escapar. A veces metemos algún atajillo para que algún profesional se pueda salir, pero en condiciones normales no te puedes salir de ahí porque si no te pierdes en el sistema operativo Android te empiezas a abrir cosas y entonces ya se nos va el usuario. Y ahí ponéis también el logotipo de la entidad que os ha contratado, sus enlaces de su información, lo que ellos te pidan, claro. Sí, al final lo que ellos nos pidan. Nosotros sí que es verdad que algunos de los servicios son bastante comunes, lo que te decía, monitorización de salud, estimulación cognitiva, comunicación, eso son constantes pero también digo que hay clientes nuestros que el usuario final no toca nada, es decir, que son herramientas para los profesionales. Es decir, hay en esa pantalla que se abre cuando el usuario enciende la tablet vería un enlace que pone juegos, por ejemplo. un enlace que pone juegos. Videollamada. Efectivamente, llamar, ni siquiera videollamada, ya sería el lenguaje hiper sencillo, llamar, pumba. Llamar a mi hijo. Y sale la foto del hijo directamente, o sea, no en complejidad la mínima, entonces sí, son cosas así y al final aquí trabajamos mucho la experiencia de usuario, la experiencia de años trabajando en el sector e incluso a veces hay también componente hasta cultural, es decir, a veces no puedes usar los mismos iconos y nombres y palabras, por ejemplo, en España, que ahora mismo que estamos implantándolo en Polonia, por ejemplo, pues cambias un poco los estilos, los colores, la manera de contar las cosas, pues también a veces hace falta el toque un poco local, ¿no? Ya, ya, ya. Y bueno, todo esto que estáis haciendo, Iñaki, ¿cómo se os ocurrió? Porque vosotros estabais aquí mucho antes de que hubiese toda esta necesidad que ha surgido ahora, o sea, ¿cómo un informático como tú y el equipo de personas que están contigo deciden que el negocio que vais a explotar va a estar en el sector de los mayores? ¿Cómo fue eso? Pues al final, sí que es verdad que nosotros al empezar en Ideable, de hecho, llevamos un poco así, el claim era Solutions for People, queríamos hacer una tecnología más accesible sobre todo para sectores de la sociedad que veíamos que no estaban suficientemente bien cubiertos desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Y incluso yo quiero recordar que nuestro primer cliente fue con una aplicación móvil en Java para móviles, o sea, de la marinera, fue Goravide, que es la asociación vizcaína, ¿vale?, de discapacidad intelectual. Entonces, empezamos a trabajar un poco en este sector y seguimos trabajando para gente del sector. O sea, que teníais una empresa pero con un toque un poco social, digamos. Sí, queríamos darle ese barril social, por lo menos que parte del trabajo que hiciéramos revertiera de esa manera en la sociedad y que al final no es lo mismo que te vayas a casa diciendo, hemos implantado un RP que estamos ayudando a los usuarios de Goravide S de vacaciones, ¿no?, de manera segura que era el primer programa que desarrollamos. No es lo mismo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda incluso a nivel familiar vimos que nuestros mayores, nuestros padres, no tenían, pues no tenemos posibilidad de trabajar a nivel tecnológico con ellos. Es decir, empezaron a desaparecer las fotos en papel, empezaron, hubo una época, un boom que fue el del marco de fotos digital que duró unas navidades y desapareció. ¿Y qué pasó? Que nosotros dijimos, jolín, pero esto, esto realmente ya, ya hay cosas que superan esto. Empezamos a trabajar incluso en un tablet accesible para mayores. Empezamos a hablar con el sector a ver cuáles eran sus necesidades, ¿no? Y dijimos, tampoco hacía falta ser un gran analista para decir, hombre, la tendencia demográfica es imparable. Es decir, aquí va a haber cada vez más personas mayores y vamos a tener que usar tecnología para poder cuidarles de una manera escalable. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor hay una oportunidad también de negocio, ¿no? Y ahí, en una auténtica maratón, empezamos a desarrollar y empezamos a testar el mercado. Y tuvimos, pues, una cierta suerte porque claro, dices, claro, vas a desarrollar tecnología pero si el mercado todavía no está maduro no la vendes, ¿no? Entonces, claro, tienes que comer. ¿Cómo haces, no? Sí que es verdad que tecnológicamente también hemos trabajado bastante con industria un poco así en paralelo entonces afortunadamente lo conoceréis todos. No os habéis dedicado al 100% a la silver economy hasta ahora. No. Habríais querido, os habría encantado pero no habéis, pero evidentemente no había negocio. No había negocio y mientras que industria sí que es verdad que todo lo que es industria 4.0 que es muy, eso está muy arriba, ¿no? Pero todo lo que es transformación digital vamos a decir en industria sí que es algo que está muy en el día a día de la industria en Euskadi y tenemos un sector industrial muy potente en Euskadi también y eso nos ha permitido trabajar en él la verdad es que y seguimos y seguimos trabajando y además que muchas de esas tecnologías que usamos en industria suele estar mal decirlo pero luego a nosotros nos sirve mucho en el tema mayores. Queda mal decirlo pero monitorizar activos en una planta esa tecnología puede ser muy útil también para monitorizar personas en su casa entonces también nos permite hacer implantaciones en real de tecnología y atesta. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis Iñaki que quede claro que Ideable no va a abandonar a sus clientes industriales a pesar de la silver economy. Correcto, bueno ya lo saben, ya lo saben, seguro que ya lo saben. Y claro, luego tuvimos, sí que es verdad que tuvimos suerte porque empezamos a, claro, al final para financiar todo esto es puro y más D, es puro y más D, ni siquiera sabíamos si estuviera funcionar en qué momento, ¿no? Entonces empezamos a acudir a herramientas como Asitec de gobierno masco, de SPRI, para financiar los primeros pilotos tanto en estimulación cognitiva como en comunicación con mayores y empezamos a, también acudimos a un avanza que se llamaba antes del ministerio, ¿vale? Pues para tener un poco de músculo de gasolina y sí que es verdad que en Europa esto es una necesidad que ya lleva años siendo clara, es decir, y no creamos que Europa está mejor que aquí, en absoluto, o sea, sí que es verdad que nosotros ahora ya incluso ya te digo estamos implantando hasta en Polonia, pero la situación no es mucho mejor en Europa. Sí que es verdad que otra cosa que ocurre en otros países es que quizás la regulación no es tan estricta. Entonces, a veces es más fácil poner en marcha proyectos porque aquí a veces todo está muy centrado en las grandes licitaciones de teleasistencia o de asistencia a domicilio. A veces es difícil incluir este tipo de servicios en otros países y decir, no, esto lo hacemos así y punto. Pero fuimos a Europa y vimos que en Europa hay programas que están apoyando el I+.D en este sector porque ya se veía como una necesidad dentro de lo que era la estrategia 2020 se visualizó mucho. Entonces, conseguimos entrar en un par de programas. Uno era una aceleradora que surgió que era Fiché, que era sobre E-Health en Europa y conseguimos aplicar y conseguimos que nos metieran en la aceleradora. Y fuimos pasando fases con cuido, fuimos pasando fases, también trabajaba mucho la parte de negocio, también te ayudaban a trabajar esa parte con mentores internacionales. La verdad es que es un programa muy potente, es una pena que no hemos vuelto que no hemos vuelto a encontrar cosas así. Y había como 20 startups que llegaban al final las ganadoras y tal y fuimos una de las 20. Entonces, eso nos dio mucho, primero, mucho know-how, nos permitió dedicarnos a full, a proyecto, a producto en este caso y nos dio también músculo financiero para poder hacerlo. Y luego, encontramos un programa europeo que sigue siendo el AAL, Ambient Assisted Living, que crea consorcios internacionales para aplicar con, es parecido a Horizon 2020 para quien lo conozca, ¿vale? Y es que, mira, me junto con varias empresas de Europa, universidades, organizaciones de cuidado de mayores, etcétera, y hacemos un grupo heterogéneo donde decimos queremos solventar este reto en concreto, ¿no? Y tú presentas a la memoria de todo lo que vas a hacer, de en qué te vas a gastar el dinero, etcétera. Y hay un comité evaluador europeo que dice pues me parece interesante y bueno, pues os doy dinero, luego obviamente te lo fiscalizan, tú tienes que andar presentando, tienes que cumplir, pero te permite financiar la I más B mucho mejor y te permite testar a nivel europeo. Entonces, conseguimos entrar un poco en ese programa, luego vas conociendo el ecosistema y al final pues hemos llegado a participar en seis proyectos europeos de AAL. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues testar tecnologías y además testarlas en real, es decir, estos son programas donde tú coges la tecnología que estás usando y la puedes testar con mayores en este país, en este otro, ves distintas realidades, conoces a gente del ecosistema que decías de la Silver Economy y bueno, consigues que luego te van llamando, te invitan quizás a otro consorcio, si te interesa participas, si es una fricada que no va un poco con tu modelo de negocio pues la declinas amablemente, pero muchas de las nuevas funcionalidades que hemos ido metiendo luego en Cuido vienen de estos proyectos de I+.D. Es decir, hemos podido desarrollar tecnología a través de estos mecanismos de financiación y de I+.D. que ahora hacen que tengamos una herramienta pues rebusta y bastante completa gracias a ello que si hubiésemos ido a pleno pulmonario pues obviamente habría sido muy complicado. Que esa herramienta es Cuido. Efectivamente. Muy bien. Entonces ahora tenéis de repente llega la pandemia nos confinan las personas mayores tienen una situación muy particular porque son los grupos de más riesgo y por tanto hay una tendencia a aislarlos y de repente pues surge un montón de no sé si llamar la oportunidad porque puede sonar mal pero de repente estoy seguro de que a vuestra puerta han venido a llamar muchísimas personas. Sí, sí, es así y no voy a decir que la pandemia sea algo positivo en nuestro caso obviamente porque está siendo algo terrible y encima si estás ya un poco en contacto con el sector lo que ves y te cuentan es terrible es terrible es decir está habiendo una mortalidad en el sector brutal y encima se está extendiendo una mala imagen sobre el sector que yo creo que es injusto quiero decir suena mal decirlo pero realmente en las residencias en la sociedad nunca realmente se habla mucho del edadismo el edadismo es algo así como el machismo de hombre hacia mujer pues el edadismo es del resto de generaciones hacia los mayores todos los mayores como viajo no interesa siempre es algo peyorativo hasta incluso cuando salen en televisión es como para reírse un poco de ellos y siempre hemos vivido a espaldas de lo que ocurría con nuestros mayores no se ha dado igual en general como sociedad y la gente se piensa que las residencias pues es un sitio donde los mayores están todos muy felices muy sanos juegan al bingo y jiji jaza y la realidad no es esa la realidad es que en las residencias en muchos casos son casi sin tener los medios hospitales de paliativos es decir hay gente que está muy fastidiada en las residencias entonces claro cuando decimos se ha metido en las residencias hay una mortalidad claro es que la gente que está ahí está muy mal está muy mal y encima si entra el virus y no tienen medios para detectar quién tiene el virus y quién no porque a día de hoy hay residencias donde todavía no están haciendo pruebas se están haciendo los futbolistas de primera división pero en las residencias hay muchas que todavía no tienen esas pruebas entonces claro que pasa que entra el virus y arrasa o sea arrasa hablamos de una población que ya tiene un porcentaje de posibilidades de morir mucho más alto que el resto de la sociedad entonces claro decimos las residencias están siendo tumbas para los mayores claro pero es que en las residencias está el sector de la sociedad más frágil y más vulnerable respecto al virus y están encerrados allí o sea a muchos no les han derivado luego hospitales ni otros sitios les han dejado allí porque las propias administraciones que se echan las manos en la cabeza en algún caso alguna que está saliendo mucho en los medios han decidido que esos señores se quedaban ahí entonces hay mucha gente en las residencias y en las administraciones que está haciendo un gran trabajo para que ese impacte lo menos posible pero seamos conscientes de lo que hay en las residencias y de lo que son y seamos conscientes de lo que significa el cuidado a mayores que no hemos querido ser hasta ahora y esto lo ha visualizado de la manera más cruda y aún así seguimos escuchando a gente que dice que bueno vamos a desescalar y los mayores que se queden ahí entonces claro qué ocurre que hay que seguir prestando servicios a esas personas y la tecnología pues está haciendo abrir ojos a decir vamos a poder hacer cosas que a lo mejor sí son necesarias y se pueden hacer con tecnología que a lo mejor hace unos meses también estaba en perspectiva hacer cosas así pero esto lo acelera si que es verdad que esto es llamar a nuestra puerta no es algo exclusivo de la pandemia por eso decía desde un año hasta ahora ha habido gente que a lo mejor hace 3-4 años nos había conocido nos había dicho muy bien que chicos más majos ya hablaremos y tal y que de pronto hace menos de un año han llamado y han dicho tenemos que poner esto en marcha y que dices ostras ya estaba el sector un poco en eso pero con la pandemia obviamente muchas cosas ya explotan directamente es decir que ahora no dais abasto sí bueno la verdad es que andamos bastante bastante a tope en esto pero bueno también en la parte un poco de industria realmente podemos decir que tenemos relativa suerte en el sentido de que los proyectos no han parado y con este tema de mayores incluso tenemos cosas que se están acelerando ya ya ¿qué tipo qué tipo de llamadas habéis tenido estos días de 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 todo o alguna cosa habéis notado más pues sí de todo o sea nosotros ahora mismo estamos hablando con con gente para hacer implantaciones en Brasil o en República Dominicana que antes iba todo mucho más despacio otra cosa que hemos notado esta parte de estimulación cognitiva online que comentaba que se puede usar para familiares y demás cuando empezó todo el tema del COVID lo que hicimos fue ofrecerlo durante o sea te puedes suscribir y puedes usarlo gratis durante dos meses luego si quieres te das la baja y no lo pagas y esto abrió a que se está contratando desde un montón de sitios no solamente en España sino en Latinoamérica por ejemplo tenemos un montón de gente en Chile en Argentina en México Perú Colombia que están metiéndose un poco en el sistema entonces sí que es verdad que esto ha sido eso sí que ha sido vamos momento COVID o sea tuvimos algunos días que de pronto se registraba un montón de gente que nos quedamos bastante alucinados y sí que es verdad que también incluso las búsquedas entendemos no tampoco somos una empresa muy de análisis de SEO y este tipo de cosas pero sí que vemos que se ha ampliado el círculo hemos remodelado mínimamente la página de Cuidohon también la parte de inglés y estamos trabajando también un poco trabajamos bastante también en el tema de LinkedIn en redes por el cliente profesional al que nos dirigimos y sí hay bastante input de decir bueno sobre todo lo primero tenemos que hablar tenemos que ver qué tecnología tenéis y cómo la ponemos en marcha y yo solo poner el ejemplo de Polonia porque me parece un buen un ejemplo claro de cómo funciona esto a nosotros yo Sopot es una ciudad que está en el norte de Polonia yo he estado en Polonia de turismo pero ahí no había estado en mi vida Sopot 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 sí como se escucha bueno seguro que no se dice así y es una ciudad balnearia seguro que tiene una S una Z y cosas en Polonia en Polonia les pone un simbolillo una vocal y de pronto es una consonante unas cosas muy raras y es una ciudad balnearia un poco donde va gente mayor gente de poder adquisitivo alto en Polonia una especie entre comillas de venidor ahí en Polonia y claro el ayuntamiento se le dio la mantana a cabeza y dijo yo voy a empezar a hacer teleasistencia avanzada en casa con tablets con relojes y con todo y nos contactaron para que deciéramos nosotros que vamos a través de lo típico que estás en ferias del sector que sabemos ir que estás en consorcios internacionales que estás en internet y lo estamos haciendo ahora mismo a esta gente la están monitorizando esto es como se encontraron a través de una feria a través de Linkedin a través de Linkedin bueno nos vieron en una charla yo creo estuvieron mirando Linkedin que es lo que hacemos fueron a la web lo vieron vieron un poco la experiencia que teníamos el background es decir que no acabamos de empezar a hacer esto y nada nos dijeron adelante yo estaba en Southport de hecho una sola vez allí en el ayuntamiento conociendo a toda la corporación y el resto lo estamos desplegando todo online o sea que estás aprendiendo polaco no la verdad es que me cuesta es muy complicado el idioma es complicado el idioma usamos el inglés como vehículo de comunicación porque luego entras a la aplicación en polaco y dices madre mía que pone aquí la habéis localizado ya en polaco la aplicación sí 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 no está funcionando ya en Polonia al final ahora mismo lo están usando sobre todo para el seguimiento de las personas mayores en casa como están posible contagio que manden datos de salud y hay un call center que incluso hemos definido hasta un poco el funcionamiento del call center las metodologías las llamadas cuánto llega una alerta cómo gestionarla es un señor proyecto no es ninguna sí sí no y es un proyecto a dos años o sea hemos empezado llevamos seis meses pero esto va a dos años esto va a escalar a 100-200 domicilios etcétera ¿cuánta gente tenéis trabajando en Bilbao? pues ahora mismo somos 25 creo que más o menos o sea ya sois una señora empresa sí sí bueno en Baracaldo ya nos mudamos hace un par de años sí 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 bueno en el área que si no luego en Baracaldo a lo mejor se enfadan si no lo decimos Iñaki ¿habéis separado la actividad de Silver Age societariamente o la mantenéis toda en la misma? no la mantenemos la mantenemos porque al final lo primero es que el día a día te come entonces el hacer una separación de este tipo nos lleva a pensar una serie de cosas y hacer una serie de cosas que el día a día no nos deja hacer entonces al final decimos mira avanzamos y ya estábamos separando los equipos responsabilidades perfiles que son específicos para una parte u otra pero no nos metemos en eso porque el día a día el día a día te lo impide al final tienes otras prioridades mayores que esa o sea de todas normalmente el tipo de proyectos que se están llegando son proyectos que exigen una personalización no estáis con proyectos bueno en algunos casos exigen en otros en otros o sea cuido vamos a decir out of the box está diseñado ya para que lo pueda implantar una organización tenga hasta un mínimo rebranding propio y incluso en algunos casos estamos integrándonos con herramientas propias de esa empresa así que ya tienen un backend entonces vale nos integramos con el tuyo hacemos ahí un proceso de integración pero al final usan cuido y la gente se baja a una app de cuido donde pone cuido depende del cliente vale te iba a preguntar por siguientes pasos pero bueno entiendo que el primer paso es poder dar abasto ahora mismo sí pero no o sea sí que estamos en la parte de siguientes pasos cuando te comentaba ahora mismo una parte en la que estamos muy centrados aparte del día a día es esa parte de monitorización de qué ocurre en un domicilio cuando no está nadie más que la persona mayor el que empieza a levantarse demasiado tarde o que sale de casa a las 3 de la mañana esa es la siguiente parte en la que ya estamos en pilotos en marcha con alguna empresa también importante donde vislumbramos que hay un gran desarrollo de negocio en los siguientes años esa monitorización no intrusiva va a ser muy importante y utilizar otro tipo de dispositivos o sea un reloj que el medallón de casa fuera de casa sea un reloj con el que puedo hablar directamente con el concentro que no tengo que llevar un móvil o incluso uno de los proyectos europeos que tenemos que somos coordinadores es trabajar la fragilidad trabajar la fragilidad es cómo estoy a día a nivel físico y mental analizarlo continuamente e intentar mejorar en aquellos aspectos en los que estoy peor movilidad física aspecto mental todo esto al final la fragilidad si no se trabaja suficientemente puede llevar a un deterioro y puede llevar a caídas que es un momento muy grave a partir de si hay una rotura de cadera y demás ya estamos hablando ya de otra cosa entonces el trabajo en fragilidad con herramientas tecnológicas está muy poco muy poco estudiado y hecho y ahí estamos trabajando en un proyecto muy chulo que pensamos que en breve también va a ser otra parte interesante luego cosas que hemos hecho como realidad virtual para personas mayores ese jugar en tablet pero hacerlo también nosotros ya hemos implantado en Rumanía o en Dinamarca hemos implantado juegos donde el mayor pues fría un huevo con vamos simplemente usando sus manos o saca dinero de un banco de un cajero intentar recordar cómo se hacía o juega con piezas de colores y de formas para meterlas donde debe que sí que estamos pensando en centros no en casa obviamente pero que también de nuevo trabaja mucho la motivación una persona mayor se pone a jugar a esto y alucina o sea alucina y le tienes mucho más motivado que a lo mejor haciendo terapias tradicionales de una tijera y un papel y un boli entonces todo eso también estamos trabajando en ello pero efectivamente actualmente pues en implantar cosas que los clientes nos están demandando ya muy apasionante y además se te nota apasionado cuando lo cuentas Iñaki sí al final es algo que lo que te decía al principio que estás haciendo cosas que tiene un impacto nos mandaron un vídeo de una persona que se había salvado de un ataque porque se le estaba disparando por ejemplo la tensión y lo detectaron desde la plataforma de la persona donde las gracias y hombre no es lo mismo no quiero quitar revalor a lo que hacemos en industria pero efectivamente al final pues te llena más quieras que no muy bien pues podríamos estar hablando horas y horas de todo lo que estáis haciendo Iñaki seguro con todos los proyectos que tenéis Dios mío agradecerte mucho tu tiempo desearos muchísimos éxitos que podáis aguantar esta avalancha momentánea bueno que sigáis que siga este proceso de aceleración de vuestros de los productos que estáis haciendo y lo dicho muchísimas gracias Iñaki pues nada gracias a vosotros y seguimos en contacto estamos en contacto muy bien agur que sigáis